¿Qué tal? A continuación le doy a conocer las 5 de Enfoque Noticias. La Secretaría de Educación Pública afirmó que existen las condiciones propicias para retomar las clases presenciales en las aulas a partir del próximo 30 de agosto. Por lo anterior, la SEP hace un llamado a los comités participativos de salud escolar integrados por maestras, maestros, madres y padres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas a colaborar del 11 al 13 de agosto en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las escuelas. En cuanto a los resultados de las investigaciones del desplome de la línea 12 del Metro, la Fiscalía de la Ciudad de México perfila como responsables a 11 soldadores y a dos supervisores de la obra. Y es que dentro de las indagatorias la Fiscalía y la Empresa Noruega, DNV, se han dado a la tarea de analizar la participación del personal de Grupo Carso, tramo por tramo, con miras a determinar cuáles fueron sus responsabilidades. En su momento se informó que las fallas en la soldadura de la estructura fue la principal causa del desplome que dejó 26 personas fallecidas. Si las cosas marchan de manera correcta y sin marrullerías políticas de los partidos en la Cámara de Diputados, los legisladores Mauricio Toledo del PT y Saúl Huerta de Morena serán desaforados este día para que respondan ante las autoridades judiciales sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y agresión sexual, respectivamente. En septiembre de este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría realizar una visita de Estado a México para revisar los alcances de la política exterior entre ambos países. La eficacia de la vacuna rusa Sputnik V ante la variante Delta del COVID-19 es de 83.1% en la infección y 94.4% frente a hospitalizaciones, según publicaron los desarrolladores del fármaco. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Le saluda Martín Carmona.